Excelencia Personal, con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco en Paz Descanse, quien nos compartirá un programa en Memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx. Y lo mismo, si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Excelencia Personal. Por supuesto, con la presencia del Padre Emilio Vargas, Padre Milocho. Gerardo, buenas tardes. Qué bueno que nuevamente estamos aquí para compartir algo, algo de lo que Dios nos inspira a través de la música. Te agradezco la invitación y qué bueno que nuestros amigos están esperando de alguna manera mi presencia, porque dicen, oye, ¿cuándo te invitas a Milocho? Pues aquí estamos. Por supuesto que sí, siempre es una petición del auditorio, porque tratar a profundidad, pero con alegría. Y con sencillez sobre todo, ¿no? Y con música. Ah, bueno. Dice Agustín de Hipona que en hora cantando. Ah, hora dos veces. Hora dos veces. Y luego les digo en mis cosas que canta y baila, hora tres veces. Sí. Así es. Estuviste hace poco tiempo en el Auditorio del Instituto México, mi escuela primaria y secundaria. Bueno, entonces estaba ahí la secundaria en Amores 1317, con un festival estupendo, ¿no? Y fíjate que algo que me llenó de alegría es que recorrí los pasillos donde se forman los alumnos. Es que cuando yo estudiaba para maestro normalista, Gerardo también, allí me mandaron a practicar. Ahí hice mis prácticas de estudiante normalista. Imagínate qué alegría. Y me veía a tiempo atrás, ¿verdad? Con un saquito que me prestaron, porque no tenían ni para comprarme un saco, ¿verdad? Pero había que llevar saquito y corbata. Y bueno, con los alumnos ahí formándolos y aquí bien formalito, ¿verdad? Para iniciar mis prácticas en la normal, cuando estudiaba para maestro normalista. Qué recuerdos, ¿no? Pero luego el auditorio, ¿no? Hubiera visto qué alegría de la gente. Y por ahí este Chavo Guerrero, un joven que también se dedica a evangelizar cantando, dice, no, no, yo me quedo a ver al Padre Milocho porque hace tiempo que no lo veo. Y entonces lo invité a subir al foro y mira, hay un tema que probablemente en alguno de los programas lo promovamos, que dice, sácale jugo a la vida, suma en lugar de restar. Este cuate se sube y es como si estuviera exprimiendo una naranja, ¿no? Y luego le decía, cuando exprimen también en el exprimidor de jugos. Que una actitud positiva. Y luego hacía que se tomaba el jugo. El secreto de felicidad. Y entonces, cuando menos lo pensamos, ya todos lo estábamos siguiendo en esa coreografía que estaba. Pero estuvo padrísimo. A todas. Pues es hermoso, además, queridos radioescuchas, retomar capítulos de nuestra vida. Eso, los positivos. Capítulos de nuestra infancia. Todos, Padre Milocho, perdóname que no esté de acuerdo contigo. No, y te entiendo. Lo iba a aclarar, Gerardo. Exacto. Eso. Porque mira, a mí también ese auditorio que a mí no me tocó siendo alumno, porque ahí era el frontón. Ahí jugábamos frontón, donde ahora es el auditorio. Pero a mí toda esa estructura y esos patios y esos campos de fútbol me traen recuerdos que antes estaban marcados por la tristeza. A mí me expulsaron ocho días cuando estaba en cuarto de primaria, por motivo justificado. Y después, cuando estuve en tercero de secundaria, me regaló el profesor de matemáticas un seis a título de suficiencia para sacar a mi certificado. Son circunstancias que no voy a profundizar, pero situaciones difíciles, momentos muy difíciles de la vida que estaban marcados por la tristeza y hoy están marcados por la alegría. Claro. Porque si yo no hubiera tenido esos tragos amargos a lo largo de mi infancia y luego de mi adolescencia, sin duda no tendría la fuerza emocional y tal vez la fuerza espiritual para compartir el concepto sentido y el concepto vivido de que vale la pena sonreír y de que al sonreír demuestras que eres más fuerte que tu desgracia o que tu tristeza. Por eso, sonríe, sonríe, quiero verte sonreír. ¿Sabes, Milocho, que Dios radioescucha? Esto es, lo voy a decir en voz muy baja porque es muy privado. Hay ocasiones en que esa canción de Milocho, aunque yo soy desafinado, caray, se la canto a mi esposa. Quiero verte sonreír. Porque a veces la mujer con la progesterona, pues no sé, a veces se pone melancólica, triste o enojada o irascible o ante una circunstancia desafortunada, reacciona en forma fuerte cuando la progesterona está alta, Milocho. Sí. Y entonces, pues tu canción, esta, quiero verte sonreír, que es de las primeras que compusiste. Del primer CD, sí, hace años ya. De tu primer cassette. No existían los cilis. No existían los cilis. Sí, cassetteitos. Es algo que nos ha dado mucho, Padre Milocho, a la familia Canseco Arana. Y hoy queremos compartir contigo, no importa cuáles sean las circunstancias afortunadas o desafortunadas que en este momento presenta tu vida. No importa si tu cielo está azul y limpio o si hay muchas nubes grises, las nubes pasarán. Sí, claro. Las nubes pasarán. Y hoy el Padre Milocho nos va a compartir la fuerza, el poder de la sonrisa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. La tristeza no te va. Siempre hay alguien a tu lado. No importa que tengas penas. Quiero verte sonreír. Oye, bueno, hay que hacer ridículo. ¿Quién dijo que eres desentonado? Cantas bajo, pero estás entonadito, ¿eh? Hombre, gracias. Bueno, déjame decirte entre paréntesis que Eduardo Álvarez, el director de la filarmónica, de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, cuando le comenté, hombre, a mí me encanta la música, pero no se me dio nunca. Todos mis hermanos son excelentes músicos, uno lírico, otro sí, académico. Y pues yo, uno de mis traumas, que hasta en la tina de baño desafino, hasta con el claxon, hasta con el pico desafino. Y me dijo, a ver, a ver, canta algo. Y me dijo, no, no, tienes una voz estupenda, pero métete a estudiar canto. Pues a lo mejor sí, oye. Digo, no para lanzarme, ¿eh? No, 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 pero... Pero para que no me critique tanto, Marianela, cuando le canto, o le llevo serenata. Pero a veces, no importa si no eres muy entonado. Eso. Pues hace uno el ridículo, qué oso hiciste. Pero a veces es importante decirle cantando a tu círculo más íntimo, que la tristeza no te va, y que no importa que tengas penas. Y todos esos mensajes estupendos, Padre Emilio Milocho, que has puesto tú en música y letra, en tus canciones, que a mí me fascinan, francamente. Y mira, es realmente agradable que la gente comparta con nosotros cuando tenemos la oportunidad de estar en algún concierto, o en algún programa radiofónico. No, Padre, es que eso que usted dijo en su canción, me sacó, me sacó de ese círculo de oscuridad, de esas tinieblas en las que yo estaba. Simplemente las experiencias, las vivencias en los conciertos. Y es uno de los motivos por los cuales agradezco a mi arzobispo que tenga esa visión actual de darle permiso a un sacerdote, de además de ejercer su ministerio sacerdotal sin descuidar precisamente sus ejercicios espirituales. Compartir con la gente. Y yo lo noté precisamente, y lo he notado muchas veces, cuando celebro, por ejemplo, la misa de doce, ahí en la parroquia donde ayudo. ¿Qué es la de? Santa María de Guadalupe, en los señores de Guadalupe, ahí en el Mirador de Tlalnepantla. A unas cuatro cuadras sobre la Gustavo Vaz, a la altura de Puente de Vigas. Ahorita estoy por ahí, por ejemplo. A veces me pueden cambiar. Normalmente no me aguantan en ninguna porque casi nunca estoy. Pero es que ando en mis conciertos. No, pero cumples como presbíter. Claro, claro. Con permiso del obispo. Luego, mira, recuerdo, por ejemplo, cuando en la víspera de Pentecostés, de este año que está por terminar, fui a una comunidad, a la una de la mañana, Gerardo, lloviendo por ahí atrás del Nevado de Toluca, y la gente esperándome, hermano. El latrio, porque no cabían en el templo, en Lonado, y la gente esperando. Llego a la una de la mañana, celebro la Eucaristía, y dice el sacerdote, Padre, ya sabes que después de la misa sigue tu concierto. Estamos hablando de las dos de la mañana, hermano. Bueno, cantamos de las... Y algo fresco, el clima, ¿no? Atrás del Nevado de Toluca, imagínate. San Martín, te que esquipan, para ser más exactos. Y entonces, termino la Eucaristía, me quito los ornamentos, y ahora, hermano, a cantar. Estamos hablando de las tres, cuatro de la mañana. Y nos dieron las cinco de la mañana. La gente feliz de la vida. Imagínate, qué cosa más padre. Pero luego hay personas que dicen, Padre, me quiero confesar con usted. Y déjame decirte, Gerardo, que son personas que tenían años, años, de no acercarse a la reconciliación. Y es que, de alguna manera, en el concierto les digo, por ejemplo, cuando toco algún tema de perdón, ¿verdad? Les digo, ¿saben qué? A Dios no le importan nuestros pecados. A Dios no le importan nuestras caídas. Él nos conoce. Lo que Dios quiere es manifestarnos su amor, hacernos sentir su perdón, su gracia. Y entonces, pongan la basura en su lugar, les digo. Y entonces voy a ponerme por ahí a confesar. Y se me acercan personas que hace años que no se confiesan, pero experimentan verdaderamente el valor de una confesión. Que no es otra cosa, sino vomitar, echar fuera lo que me está quemando, lo que me está molestando. Lo que daña. Lo que daña. Y eso es de volada, hermano. Hace unos días me dice una persona, dice, Padre, ¿ya? ¿Así ya? Y se puso a llorar. Dice, ¿qué sencillas son las cosas de Dios? Porque él estaba esperando. Primero sienten miedo. Sentimos miedo acercarnos a la confesión. ¿Por qué? Pues porque humanamente hablando se entiende eso. Pero cuando tenemos fe y ahora sí que desembuchamos y sacamos lo que tenemos por dentro. No, no. Es un acto de fe maravilloso. Y le damos gloria a Dios. Le damos culto a Dios. Y sobre todo, como dice San Pablo, porque el sacerdote comprende como pecador tus caídas. Porque también él ha caído. Pero si caes siete, levántate ocho. Si caes ocho, levántate nueve. Si caes veinte, levántate veintiuna. Y siempre levantándote, siempre levantándote. Eso va a ser lo importante en este asunto, Gerardo. Levantarnos y caemos. Y eso es recuperar. Recuperar la gracia. Vuelve a ti la alegría. Dice un tema padrísimo que tengo por ahí que dice, no quiero nunca más vivir sin ti, Señor. Yo quiero siempre gozar de tu paz. Pero después dice, arrepentido. He llorado mi maldad. Llorar, llorar de verdad de todo corazón. Como Pedro lloró. Cuando se arrepintió, lloró. Y entonces Jesús le dijo, no te preocupes. A ti te di las llaves. No te las voy a recoger. No te las estoy pidiendo de regreso. No. Apacienta a mis corderos. Apacienta a mis ovejas. Entonces Jesús es constante. Es el amor de Dios que a pesar de los pesares nos sigue amando. Y sobre todo cuando menos nos sentimos dignos de ese amor. Y es el modelo ideal. Exactamente. Para el padre, para la madre de familia. Recuperar. Para el maestro. Exactamente. Yo siempre les digo, Gerardo, cuando comienzo la celebración eucarística, recuperemos esa paz perdida. Esa pérdida de alegría. Porque ya no hay... Uno de los temas dice, yo no sé lo que te pasa. Veo en ti que algo anda mal. En tus labios no hay sonrisa. Veo triste tu mirar. El rencor es un veneno. No te dejas ser feliz. Si robaste el bien ajeno, sufres tú y haces sufrir. Entonces fíjate qué hermoso, de verdad. Tomar en cuenta al que está a nuestro lado. Que con nuestra actitud positiva la contagiamos. O si somos tristes, contagiamos. O si alguien es enojón. O si alguien es altanero. Así de esa manera, grosera. Todo eso se contagia, Gerardo. Por eso, la tristeza no te va. Siempre hay alguien a tu lado. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página, www.excelenciapersonal.org.mx Es importante darnos cuenta de eso que vivimos cotidianamente. Pero muchas veces lo vivimos sin tener un concepto ni razonado, ni sentido, ni vivido. Aunque lo estemos viviendo o lo estemos observando. De cómo lo que te sucedió a ti allá atrás del Nuevo de Toluca, que el fiestón se alargó hasta las 5 de la mañana. Le sucede con mucha facilidad a los jóvenes en la discoteca. Le sucede con mucha facilidad en sus reuniones. A ver, y valores, van captando valores y los van introyectando, los van interiorizando. Porque son valores sentidos. A ver, ¿de qué valores estás hablando, Canseco? El valor del erotismo, el valor del placer sexual. Son valores. Claro. Pero, cuidado. Cuando un valor está fuera de lugar, fuera de tiempo o fuera de circunstancias, se convierte en antivalor. Y todo esto es introyectar esos valores a veces inadecuadamente. Ah, caray. Pues es porque hay música, porque hay emoción. Porque, bueno, ahí sí se abusa, arriba de 90 decibeles, el sonido. Y además... Y con 3, 4 tequilas encima. Los sonidos sincopados. Y a lo mejor con 2 o 3 cubas, o qué sé yo, o chelas. Hay un aturdimiento de la conciencia intelectual y de la conciencia moral. Y entonces se vuelve la gente más perceptiva. Oye, no... Allá en tus celebraciones no hay chupe, no hay chelas, no hay tequila. No, en los conciertos, Gerardo, mira. Hay jóvenes que hasta se juntan en grupos de 10, 12 y se ponen a brincotear, hermano. O hacen una fila, así como cuando se baila la víbora de Amara en los matrimonios. Y mira, señoras, niños, jóvenes. Y uno dice, de verdad, de verdad que una sana alegría, una santa alegría. Y los jóvenes entienden el significado de la auténtica alegría, de la verdadera sonrisa. No de esa sonrisa pasajera que es fruto de un ruido, de un... Por ahí oí en algún programa radiofónico, cuando dices, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque te dicen y te hacen pensar y te hacen creer que al cuerpo lo que pide. Porque es tu cuerpo y eres dueño de tu cuerpo. Y órale, si los sentidos te están pidiendo, pues dales, ¿no? Por querer llenar mi vida, conseguí solo vaciarla, ¿verdad? Entonces estamos más vacíos. Y yo veo en mi mente, porque precisamente lo he constatado, jóvenes que... Pues a veces por querer llenarse de esos placeres, le llegan a las drogas. O en exceso a las bebidas. No que sea malo beber, ¿verdad? Simplemente... Y no que sea malo el placer. Definitivamente. Lo que pasa es que tienes que ser dueño de tus emociones, de tus sentimientos. Por ahí una chica muy triste, muy triste, decía, padre, pues... Y era una chica alegre, feliz, contenta, pero de repente, ¿verdad? Con los malos amigos, con las malas amigas. Fíjate qué gacho que fue una de esas fiestas, a esos antros. ¿Y sabes qué pasó? Que no terminó en su casa, mano. Qué triste, en una noche haber perdido todo. Y con consecuencias tremendas, tremendas. Con un chico que ni conocía. Y eso es la de ahora, Gerardo. Y se le hacen pensar al joven que por ahí está la situación. Dice uno de los temas que compuesto y que canto, dice... El mundo te propone felicidad, placer, pero cuidado con ese mundo que te está proponiendo eso. ¿Por qué? Porque es pura fantasía. Al rato estás vacío, estás triste, estás hundido. Y hay quienes recurren, tú lo sabes, o al suicidio lento o al suicidio inmediato. ¿Por qué? Porque están decepcionados, están tristes. Bueno, aún en esas situaciones es importante que te levantes. Es importante que recapacites, que aprendas de esa experiencia vivida, porque nadie te la contó. Tú la viviste. Entonces siempre hay una oportunidad para levantarnos y volver a sonreír. Y nunca, nunca hay una circunstancia más favorable para un padre de familia o para una madre de familia. Nunca hay una circunstancia más favorable que cuando descubre caído a un hijo. Ese es el momento de acercarse con el corazón abierto y con una sonrisa en los labios. No una risa de burla, sino una sonrisa amorosa para decir, hija, no importa, yo te amo, pero ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Darle, acompañarle y ofrecerle los recursos para que vea que su vida no está destruida. Exactamente. Que su vida no está destruida. Si Judas hubiera podido captar la sonrisa de Jesús cuando le dijo, ¿a qué has venido, amigo? Y luego, pues, le recriminó amorosamente, pero sin duda con una sonrisa, con una mirada sonriente. Judas, con un beso, entregas a tu maestro. Si Judas hubiera recibido el amor, hubiera sido un receptor de buenas noticias, no se hubiera horcado. Tal vez ya no hubiera tenido oportunidad de rectificar y de cambiar la circunstancia. Era demasiado tarde. La traición estaba consumada. Pero no hubiera arruinado su existencia. Y a veces los papás no contribuimos, a veces los profesores no contribuimos a que un joven se levante. Cuidado con esa sonrisa burlona, ¿verdad? Fíjate cómo la sonrisa, que es algo maravilloso. O con esa mirada de desprecio, de vergüenza o de odio. Exactamente. Ante cualquier circunstancia desagradable. Padre Milocho. Sí, grado. Y me encantó lo que dijiste. Mira, hoy, hoy, en el mundo actual, hay tantas, tantas, tantas invitaciones al placer virtual. Tantas invitaciones al placer instantáneo. Lo que tenemos más a la mano, y es muy intenso, los placeres de la carne, del cuerpo. No sólo del erotismo, de la sexualidad, de la genitalidad, sino también de la embriaguez. Entonces, si supiéramos y si entendiéramos que cuando tú te vas a Chiapas o al Mezquital o a la Tarahumara y se te encallan las manos de estar en el frío o en la aridez de una tierra sin agua, construyendo, cargando ladrillos, ayudando, dando la mano a los menos favorecidos. Si supieras que al hacer todo eso, tu organismo, tu cuerpo, se está llenando de endorfinas, de hormonas de la felicidad, y que llegas a tener sensaciones de éxtasis. Y entonces ya hablamos también de las serotoninas. Exacto. ¡Qué bárbaro! Estás generando serotonina, y cuando estás hecho un idiota, pues mejor consigues el SD. Exacto. Que es justamente dietilamida del ácido lisérgico, que se parece tanto a la serotonina que engaña las neuronas y te produce sensaciones placenteras. Sí, pero te puede volver loco. Sí, pero te va a producir flashback. Sí, pero meses después de no consumirla, puedes tener una alucinación en un momento gravísimo y te puede costar la vida, o te puede costar tantas cosas. Es decir, no tratemos de arrebatarle a la vida los placeres legítimos. Exactamente. Llegarán, si tienen que llegar, en la circunstancia y en el momento y en el lugar y en el tiempo adecuado. No tratemos de arrebatarle, de robarle a la vida lo que Dios nos da a través de ella. Mejor, en vez de aceptar la oferta moderna, la oferta de siempre. Sí. Disfruta hoy y paga el resto de tu vida. Mejor trabaja, trabaja, sonríe, entrégate, sé generoso y más tarde o más temprano la vida te va a retribuir con mucha alegría, con mucha felicidad. Dice, que el mundo no te engañe. Esa es la que yo quería recordar. Su encanto es ilusión. Hay muchos atrapados que quieren salir. Le metieron a todos, sexos, drogas, alcohol, que por querer gozarla, infelices son. Precisamente esos grupos de ayuda mutua, ¿verdad? Qué importante, de verdad, los alcohólicos, neuróticos, comedores compulsivos y otros. Drogadictos anónimos. Y ahora grupos que están surgiendo, ¿verdad? Sexomaniacos anónimos, ¿sabes? Porque realmente... Homosexuales anónimos. Homosexuales anónimos. Emotivos anónimos. Todo ese tipo de grupos de ayuda, comedores compulsivos. ¿Por qué? Porque... por querer gozarla, por darle al cuerpo lo que pide, pero sin disciplina, sin sentido común. ¿Verdad? Está como quien se come todo el pastel el día de su cumpleaños, pues agarra una congestión que olvida, se puede morir. Como dicen aquí en mi pueblo, oye, ay, Diosito, si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales bebiendo. En la cruda me sales bebiendo. Pues no, es que Diosito no te castiga, ¿eh? Cuidado. No, no, no. Como decía esa frase maravillosa, pues absolutamente cierta, Dios perdona siempre. La naturaleza. El hombre, a veces. A veces. La naturaleza nunca. La naturaleza nunca. Nunca. Y entonces no es castigo ni del hombre, ni de Dios. Es la consecuencia. Es consecuencia. De nuestras acciones. Y los padres tenemos que aprender, los papás tenemos que aprender a manejar consecuencias, no castigos. Con permiso. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página, www.excelenciapersonal.org.mx. O bien, llámanos al 5682-7500. Qué hermoso, Padre Milocho. Son reflexiones cantadas. Es que con la música, pues, insisto, no se queda solo el concepto, tal vez aprendido, o el concepto razonado, sino que ya es el concepto sentido. Te he platicado, Padre Milocho, que Betty Beatriz, mi hija menor, cuando era pequeñita, se le salían las lágrimas escuchando algunas de tus canciones. Y como era amiga del padre Chinchachoma, pues, obviamente lo relacionaba con el padre. Y decía, papi, es como el padre Chinchachoma. Los hijos del padre. Que se encontró un pajarito que no podía volar, como esos niños en la calle. Y se le salían las lágrimas. Y eso acercó a una niña pequeñita de cinco años. La acercó muchísimo al amor a la naturaleza. Fíjate. En casa, tú conoces tu casa. Gracias. Pues hay un pequeño jardín. Adelante. Ahí celebró la Eucaristía. Y ahí celebró. Con el debido permiso, precisamente. Con el debido permiso. Y ahí también hacíamos la Eucaristía cada fin de año con los colaboradores de exigencia personal. Sí. Y, pues, ahí llegan los pajaritos a tomar agua. A comerse, a veces, este... Las migajes que le avientan, ¿no? El pancito, ¿eh? Pues, sí. Y también, a veces, cuando ha habido obras en casa que se vuelve a plantar pasto, pues, llegan a comerse las semillas de pasto, ¿sabes? Y los gusanitos. Oye, y llegan las ardillas. Ándale. Y ahí andan. Y entonces, bueno. Es como vivir en provincia, ¿no? Es algo hermoso. En mi jardín hay rosas, por eso llegan mariposas. Hay jazmines y llegan colibrís. Qué bonito que cuando a tu casa llegan esos animalitos, ¿no? Pues, así ha sido. Amor a la naturaleza. Así ha sido. Pero para toda esa disfrutar, porque en la vida hay muchas cosas buenas, la música nos ayuda mucho. Así que una vez más, y lo haré siempre, te agradezco. Y le agradezco a Dios, en primer lugar, esa vocación que te dio de presbítero, pero de presbítero, cantautor. Señor, oye, no puedo evitar recordar la experiencia con el padre Jorge Amando Vázquez, allá en la Plaza de Toros de Chichihualco, donde espontáneamente los jóvenes, había muchos jóvenes, se bajaron a bailar y a cantar y a hacer círculos de cariño. Fue algo hermosísimo, ¿no? Y ahora lo que los niños y los jóvenes reciben, Gerardo, es importantísimo para su vida, sobre todo los niños. Por eso qué importante, de verdad, que este mensaje llegara a los niños. Porque yo me he dado cuenta en mis conciertos, o donde me presento que, padre, mi niño se sabe de sus canciones, y ahí tienes a los chiquillos. Y qué padre que estén repitiendo esos temas de mensaje, de mensaje, porque tarde o temprano, de verdad, les va a servir. Son principios que les van a servir en la vida, de respeto, de alegría, de trabajo, de superación. Tenle amor a la vida, tenle amor al trabajo, y luego hacemos el pasito de caballo dorado, ¿no? Olvídate. Es una fiesta. Es una fiesta, y se dan cuenta los jóvenes que pueden ser felices, estar contentos, y bailar, y cantar, y sonreír, sin necesidad de estupefacientes, o meterle al cuerpo cosas que simplemente nomás no. Que nomás no van. Sí. Y mira, se me ocurre, por ejemplo, mamá, si tiene la fortuna de ir en un auto, en su auto, por los chiquillos a la escuela, por los hijos, ¿por qué no traer el cassette o el CD? Bueno, ya los cassettes ya están fuera de tiempo, ¿no? Traer el disco compacto, y que los niños vengan, vayan a la escuela, regresen de la escuela, escuchando estos conceptos en música, y aunque parezca que están distraídos en otra cosa, todo esto se está grabando en las neuronas. Exactamente. Así como si van oyendo otro tipo de porquerías, y no les van poniendo atención, no importa, el mensaje se está grabando en una parte subconsciente, abajito, semioculto, y si esto ya lo sabemos, si sabemos que hay una programación neurolingüística, si sabemos que el medio ambiente, y lo que llaman el exterosiquismo, el psiquismo que viene de afuera, tiene muchísimo más peso que el arqueosiquismo, es decir, que el psiquismo viejo de los genes, y de las moléculas de ADN, y de la herencia biológica, si entendemos la influencia del medio ambiente, hagamos hasta donde sea posible, un medio ambiente preñado, de alegría, de sonrisas, de valores, de virtudes, el poder de la sonrisa, padre, el poder de... Hay una poesía por ahí, lástima que no la tenemos aquí a la mano, en este momento, el poder de la sonrisa, ¿no? Cuesta tan poco darla, enriquece tanto a quien la recibe, y más aún al que la da, no niegues tu sonrisa al desgraciado, es el que más la necesita, y sin embargo, pues a veces nos hacemos desgraciados ante el desgraciado, y le negamos la sonrisa, y le miramos con dureza, o con desprecio, o con rabia, cuidado, cuidado, porque la fuerza de la mirada, y de la sonrisa, o de... Como dice Nini Trevitt, es preferible una sonrisa fingida, que una jeta natural. Y sabes qué, intentarlo, cuando menos sientes, ya estás del otro lado, porque a veces nos clavamos en la amargura, en la tristeza, en el enojo, en el rencor, y bueno, dice, el cristiano no puede estar enojado. ¿Qué le va a salir arruga? ¿Qué le va a salir arruga? Y algunos se andan arrugando así, del seño, del seño fruncido. Exactamente, por el seño fruncido. Ojalá y nos arruguemos de la... Sonrisa. Por la sonrisa, ¿verdad? Por eso ahora ya, incluso los expertos en belleza y demás, dicen, no, no, se llaman arrugas, se llaman líneas de expresión. Ay, qué bonito. Qué bonito, porque son líneas de expresión. ¿Qué expresan? Tristeza, melancolía, alegría, rabia, coraje, resentimiento, amargura, dulzura. ¿Sí o no? Pero además... No son arrugas, son líneas que expresan tu alma, lo que hay en tu alma. Además, es el florecimiento de ese buen sentimiento que se llama... Bueno, si lo consideramos como sentimiento, que es el amor, ¿verdad? Porque el que ama sonríe. El que sonríe es porque es feliz. Ahora, hay muchas cosas que nos obstaculizan. No, te das cuenta de las líneas de expresión que tenía Vicente Fox al empezar su mandato en El Ángel, el 3 de julio, y de las que tiene al final del sexenio. En la frente hay muchas líneas de expresión horizontales en la frente, que son líneas de expresión de preocupación, de dolor, más que de rabia o de resentimiento, de tristeza, de dolor, de preocupación, por no haber sido capaz. Además, pues hay quien va a ser, además, ¿no? Pero, bueno, por no haber sido capaz de cumplir las expectativas legítimas de que nos votamos por Él. Por eso, una invitación. Cada día que Dios nos concede, practicar en el espejo la mejor de tus sonrisas. Y con esa, así como te vistes para salir a la calle, sal con tu mejor sonrisa. Y vas a ver que todo cambia. El poder de la sonrisa hace milagros. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Fíjate que, bueno, hemos tenido experiencias tan hermosas con personas de otras religiones que, caray, los menonitas allá en Chihuahua, man. Qué comunidad tan maravillosa de la que podemos aprender tanto. Nuestro compañero aquí, Alfredo, que, pues, él es testigo de Jehová, y muchos años colaboró con nosotros. Hay muchos grupos cristianos. Tenemos colaboradores de religión judía. Y esta frase que he repetido hasta el cansancio de sonríe, 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 porque al sonreír demuestras que eres más fuerte que tu dolor, ni siquiera es de un cristiano. Es de un budista, Godin Taj, en su libro Ser Paz, que es extraordinario ese libro. Entonces, Padre Milocho, yo creo que lo importante es, por ejemplo, de esta canción que nos puso nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper, en este último bloque del programa, pues estás dando un mensaje, y en las otras que escuchamos, un mensaje universal, que está por encima de la fe religiosa. No quiere decir que, porque yo soy de otra religión, pues no, no me sirve. No, claro que sí, porque yo soy agnóstico. Bueno, no importa. Aunque tú no creas en Dios, Dios sí cree en ti. Lo importante es que estos conceptos los podamos compartir y los podamos escuchar, Padre Milocho. Mi religión es el amor, diríamos así en una forma general. Y me he encontrado, nos hemos encontrado con personas, como dices, que no son católicas. Pero ese contacto, esa gesticulación, esa actitud corporal, ese saludo, o ese abrazo, ese beso, ¿qué más puede comunicar con el ser humano? El diálogo. Allá, estando en la Plaza del Vaticano, me senté un ratito y se sentó después conmigo. Hay una persona, pues, de tez blanca, cabello rubio, y yo moreno, priético, con cabello negro, bien diferentes físicamente. Pero nos miramos y comenzamos a platicar y terminamos platicando algo muy común, ¿verdad?, sobre la verdad, sobre Dios, sobre el amor. Porque él, sin ser católico, dijo, bueno, ¿por qué de todo esto algo ha de haber en la religión católica? Eso es lo importante, esa es la manera de convertir, oye, esa es la manera de compartir. Oye, Padre Milocho, querido radioescuchador, la colección completa de los seis series, ya son seis discos compactos, ¿dónde la podemos adquirir? Mira, nos hablan por teléfono y les mandamos el paquetito, y ahora, por promoción de este programa que me has invitado, de los seis discos vamos a cobrar nada más cinco. Vamos a regalar uno, porque es ser radioescuchas de tu programa. Vamos a regalar el número seis, que es Madre de la Eucaristía, con el cual celebré mis 25 años de sacerdote y los estoy celebrando desde el año jubilar. Entonces, que nos llamen al cincuenta y tres, cero, cero, veintinueve, ocho, ocho, y ahí nos dan su dirección. Y el código postal, mil ocho, mil ocho, el código postal bien clarito, porque a veces nos retachan los paquetes, y qué tristeza, ¿no? Entonces, el código postal, ¿a dónde les llegue? Pues la correspondencia. No se los mando por esas vías muy caras, ¿no? Porque a veces sale más caro que el disco. No, por MexPost, fíjate que es económico, y de entre tres o cuatro días hábiles les llega. Así es. Entonces, a ver, el teléfono de nuevo. Cincuenta y tres, cero, cero, veintinueve, ocho, ocho. E invítenos a cantar. Este programa llega hasta muchas partes de la República en la parte norte, ¿verdad? Así es de que invítenos por allá, nos hablan por teléfono, vemos una fecha, contactamos, y vamos a cantar lo que aquí hemos estado escuchando. Teléfono de la Red de Excelencia Personal, cincuenta y seis, ochenta y dos, setenta y cinco, cero, cero. Gracias, Saim Cruz, Humberto Monroy, Gaby Muñoz, Liliana Hurtado, Almadelia Jacobo, Carmen Florian, y hasta mañana. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian, y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores, y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 56 82 75 00, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal Es una producción de Calidad en tu Vida. Cuidado con la Tierra para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. El Instituto de Vida Queso Quién es unalidio con el licenciado Gerardo Canseco. ¡Hace ser la producción de calidad en tuve. UNA